Actualidad, actualidad, CUT Nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia y en nuestra página web www.cut.org.com Editorial El pasado 9 de abril hubo movilizaciones a lo largo y ancho del país atendiendo una convocatoria realizada por el Comando Nacional Unitario integrado por las tres centrales obreras CUT, CGT, CTC y las dos confederaciones de pensionados y la Coordinadora Nacional para el Cambio donde hay diversas organizaciones de campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes y diversidades sexuales Ellos respondieron a esa convocatoria que tenía como objetivo central hacer memoria de las víctimas del conflicto armado y en su memoria también levantar las banderas por las cuales ellos lucharon y que desafortunadamente les costó a muchos de ellos la vida y a muchos de ellos atentados o desplazamientos como son las cuatro reformas sociales que hemos venido defendiendo desde la entrada unitaria de trabajadores salud, educación, pensiones y laboral Fue extraordinaria la movilización y esperamos que los congresistas hayan tenido en cuenta esta clamor popular que es el clamor que generó el estallido social y que adicionalmente quedó registrado con la elección del actual presidente de la República el presidente Gustavo Petro El Congreso de la República no puede seguir de espaldas al país como hizo con el hundimiento de la reforma a la salud y por eso estamos exigiendo ese sentido En esta situación en el mes de abril y empezando el mes de mayo van a haber dos momentos muy importantes para nuevamente levantar estas banderas y levantar de nuevo la movilización social que recupere ese esfuerzo del estallido social Será el próximo 28 de abril que se cumplen tres años del inicio del estallido social aquel que modificó sin lugar a dudas la agenda política y social del país pero adicionalmente está el primero de mayo Día Internacional de la Clase Trabajadora que se celebra a lo largo y ancho del mundo en memoria exactamente también de los mártires de Chicago que en el año de 1886 terminaron exactamente mandados a la horca por haber levantado las banderas de los tres ochos es decir, de la una jornada laboral de máximo ocho horas y mediante una huelga conquistaron, terminaron conquistando estas reivindicaciones Será una oportunidad entonces nuevamente para la movilización social y para exigir y demandar de este Congreso que no siga de espaldas al país Nos vemos de nuevamente en la calle el 28 de abril y el 1 de mayo Actualidad Actualidad CUT ¡Gracias!